La aurora Su sol va pintando Al mundo cubierto de azul Despierto y es otra mañana Alegre lo mismo que tú Hay un riseño que me canta Y un carro se oye feliz Y es otra mañana Que nace Y nace mi vida en ti Y también tú Cual la mañana Un sol reflejas en mi mirar Si tú no estás Es todo noche Donde tú estás Ay amor Y junto a la iglesia Yo paso No entro Fue ser de partir Me acuerdo que rezo Yo solo Y doy gracias Gracias por tenerte aquí Y también tú Cual la mañana Un sol reflejas En mi mirar Si tú no estás Es todo noche Donde tú estás Ay amor No entro No entro No entro No entro No entro No entro Necesito No entro Yo solo Esto es todo Seguimos Antes Gracias Pelo